Música Todos debemos un día mirar para adentro Para ver hay que mirar Llevo más de dos intentos Y no me puedo curar No me puedo curar Para salir no hay que golpear Si nunca fui bien recibido no sé qué hago acá Hoy me despido de todo Todo lo que me hizo mal Todo lo que me hizo mal Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega el primero Pero no sirve Dejarse pegar Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega el primero Pero no sirve Pero no sirve Dejarse pegar Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega el primero Pero no sirve Dejarse pegar No voy a cambiar No voy a cambiar Pero no sirve Lo que hago No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar Sin ganarme con el dedo Y yo sin poder terminar Yo sin poder terminar Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo se quiero siempre El presidente Pérez Vivera 40 y 5 minutos El Vigio consigue un triunfo El Vigio consigue un triunfo El Vigio consigue un triunfo Y si tienes a misiones Estas son los partidos que tienen Figueroa de Santiago Figueroa de Vigio El triunfo Estudiantes son el final 46 minutos Un partido El Vigio consigue un triunfo El Vigio consigue un triunfo El Vigio consigue un triunfo ¿Qué tiene que ver Ramiro Martínez en este triunfo? Con el atapado Martín Luchero lo abrazan todos a Ramiro Martínez. Lo abrazan todos a Ramiro Martínez y te aseguro que todos los que estamos acá en el sector de la prensa...